Y tiene una opción, por ejemplo si yo con los dos dedos toco la pantalla, me va a salir un menú, bueno vamos a intentar, ahí me salió un menú, en ese menú yo puedo escoger la configuración y escojo el tamaño de la resolución de mi tablet, eso es para, digamos en algunas tablets no funciona tan fácil, entonces se hace de esta manera.